Hola, muy buenas tardes a todos nuestros hermanos que nos siguen. Estamos aquí en la librería de BNC y estamos ubicados en la ciudad de Chillán, en la Conferencia Internacional de Pastores 2024. Estamos ubicados en la calle Purén, número 443. Les vamos a dejar invitados para que también puedan acompañarnos. Vamos a hacer diferentes actividades y vamos a conocer las diferentes secciones de estas conferencias. Ya, les invitamos. Vamos. Ya, estamos en la sección de control. Vamos a conversar con algunos de nuestros hermanos y preguntarles si nos siguen en alguna red social. Mi hermana, ¿cuál es su nombre? Marta Nostruza. Hermana Marta. Consulta, ¿usted nos sigue en alguna red social nuestra de la librería? Sí, en Instagram. En Instagram. Ya, ¿nos podrían mostrar, por favor? Estamos concursando por un premio. Y sería mucho mejor si tuviera like en nuestra última victoria. Muy bien. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, nuestra hermana va a recibir un premio de parte de la librería EBNC. ¿Cuál es su nombre? Ivonne del Pino. Hermana Yvonne. Consulta, hermana Yvonne. ¿Usted en qué sección se encuentra? ¿Qué sección trabaja? En la sección de despensa. En la sección de despensa. ¿Usted nos sigue en alguna red social de la imprenta? No, si estoy sincera, no. Voy a seguirlo inmediatamente. ¿Qué pasa? Mi celular está malo. Entonces, por eso no tengo red social en este momento. Uy, qué lamentable. Pero le invitamos, hermana Yvonne, a que nos siga en Instagram, en Facebook. Tenemos también YouTube. Y también tenemos hoy día WhatsApp para que nos pueda seguir y nos vea nuestro contenido. Si nos comienza a seguir en estos momentos, igual se puede ganar un premio. ¿Un premio? Perfecto, ahí está. ¿Nos comenzó a seguir? Muestrenlo para la cámara. A ver, ya, súper bien. Se suma un nuevo seguidor. Hola, mi hermano. Muy buenas tardes. Estamos acá en los promedores, en el segundo nivel. ¿Su nombre, mi hermano? Pablo Blanita. Pablo. Mi hermano Pablo, ¿usted en qué mesa está? De la mesa 14 a la 26 del segundo nivel. Vale. Le corresponde hartas mesas. Ya, mi hermano. Queríamos hacer una pregunta. Y esa pregunta es si usted nos sigue por alguna red social. ¿Qué? Instagram, Facebook, WhatsApp o YouTube. Por Instagram. ¿Podría mostrarlo? Bueno, sí, por Instagram. A ver si nos sigue. Si nos sigue. Excelente. Hermano, Pablo nos sigue por Instagram y va a recibir un premio. Por favor, hermano. Hermano Pablo. Muchas gracias. No, gracias a usted por seguirnos. Y le dejamos invitado también a que nos siga en las otras redes sociales que tenemos disponibles. ¿Cuál es su nombre? Hola. Ruth. Ruth Guzmán. Una hermana Ruth Guzmán. Mi hermana, ¿usted en qué sección está? En la sección lustra botas. Ya, nuestra hermana está en la sección lustra botas. Consulta, mi hermana. ¿Nos sigue por alguna red social? Instagram, Facebook. Instagram. ¿Instagram? Ya, ¿nos puede mostrar si nos sigue en Instagram? Ahí, la hermana nos está siguiendo en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Marl. Y se va a ganar un premio por seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos aquí en la sección de movilización. La mejor. La mejor, la mejor sección. Mi hermano, ¿cuál es su nombre? Pablo Salvo. Mi hermano Pablo Salvo. Una consulta, mi hermano Pablo. ¿Usted nos sigue en alguna red social? No, pero a partir de este momento lo voy a empezar a seguir. ¿Podría mostrarnos su celular ahí para que cuando usted nos comience a seguir en Instagram? Aquí está el celular. No para de trabajar nuestro hermano Pablo. Ninguna posibilidad, estoy ocupado. Está en entrevista, está en entrevista. Esa es broma. Aquí estamos siguiendo. A la librería de Eze. Exactamente. Así que tiene muchos seguidores. Sí. Estamos cerca de los 10.000, hermano Pablo. ¿Cerca de los 10.000? Sí, cerca de los 10.000. Bueno, a partir del día van a ser 300.000, 500.000. Debo reconocer que soy un youtuber bastante conocido. A todos sus seguidores, mándenle saludos a todos los seguidores. Sí, sigan aquí a Ebeneser. Yo partí con 400.000, pero ya... Miren, 400.000, 400.000, 400.000, miren. Vamos subiendo. Estamos ahora en la sección de jugo y la sección de motes. Estamos con nuestra hermana, ¿cuál es su nombre? Lisette Sangüesa. Nuestra hermana Lisette. Mi hermana Lisette, consulta. ¿Usted nos sigue en alguna red social? Sí, en librería Ebeneser. ¿En Instagram? En Instagram. A ver, ¿puede confirmarlo? Atención. Ahí está. Aquí un poquito... Un poquito de internet. Ahí está. ¿Le puso like a la última historia? ¿Al último video del día 1? Sí, le puse like. A ver, ¿puedes mostrarlo también? Excelente. Muy bien, nuestra madre Lisette. Se ganó todos los premios. Maravilloso. Excelente. Una libreta de apuntes para nuestra madre Lisette. Así que, saludos. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video